Tengo que tenerlas bien guardadas. Es que nadie puede entrenarse de que yo me cacomizclé las cartas que Fernanda Elizalde le mandaba a mi Eduardo. No encontré una sola carta de Fernanda. Todas estas son las que yo le escribí a ella y también a mi mamá. Mejor, amigo, mejor. Si las hubieras encontrado, solamente te habrían servido para, pues, sufrir más, ¿no? Ok, ok, ¿qué le ibas a decir? Fernanda, acabo de caer en cuenta de que no fuiste tan mala como tú creí. Muchísimo gusto. No, yo no soy francos en todo, sino Eduardo Juárez. Y, por cierto, todo fue un torpe engaño de mi parte. Partner, la máquina que echaste a andar ya no se puede detener. Si lo hicieras, te atropella a ti y a la gente que te queremos. Ya no puedes resucitar a Eduardo Juárez. Eso ya lo sé, Steve. Bueno. Fernanda jamás me lo podría perdonar. Han sido tantas lágrimas las que le he hecho derramar. Sí, exactamente, exactamente. Quiero que te hagas a la idea de que Eduardo ha muerto y con él se murió su historia de amor con Fernanda y Elizalde. Eso ya no se puede resucitar porque pasaría lo mismo como si tú quisieras resucitar un cadáver. Ya. ¿Qué? Que ya no seas cruel, Steve. Ya lo sé, que es verdad. ¿Pero qué no te das cuenta que duele oírlo? Sí, duele. Sí, sé que duele oírlo. ¿Tú crees que yo siento placer? ¿Tú crees que yo siento placer en decírtelo? No, ninguno. Pero entonces yo me convierto en un criminal. Si no recuerdo, recuerdo yo estas cosas. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que la adoro. La amo, Steve. Oh, Dios, Dios, ¿qué voy a hacer? Aquel... aquel cariño infantil que sentí por ella. Ajá. Se convirtió en un gran amor que late con fuerza en el corazón de un hombre. Te entiendo mejor de lo que te imaginas, muero. Te entiendo, pero... ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Estoy perdido? ¿Ahora qué hago? ¿Me pongo a esperar la muerte desde ahora? Sabiendo que encontré al verdadero amor, lo tenía. ¿Y ahora ya no lo tengo? Es que comprende. Yo no he dicho eso. Lo que trato de decir es que Eduardo Juárez está muerto. Ya. Pero no olvides que Franco Santoro acaba de nacer. Pero... en el supuesto caso de que Fernanda se enamorara de él. Ajá. Él es una mentira. Eso no sucedería si tú comienzas a creer... que en realidad... eres Franco Santoro. Sería una majadería de mi parte no decirte después de todo lo malo que me ha pasado que... es que este momento es uno de los más felices que he vivido desde niña. Pero tú nunca la has dejado de llamar. Sí, ese fue el error. ¿Sabes, Steve? Yo sí llegué a creer que odiaba a Fernanda. Por eso hice todo lo que hice. Por eso mataste a Eduardo Juárez. Y entonces, ¿qué pasa? Si Franco Santoro se enamora de Fernanda y Fernanda se enamora de él. Sí. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sería como construir mi vida en una bomba de tiempo. ¿Pero por qué? Porque cada minuto viviría con el temor de que Fernanda... Ajá. ...en cualquier momento se diera cuenta... de quién soy yo en realidad. Ok. ¿Y tú quién eres en realidad, amigo? ¿Te das cuenta? Ese ya es el problema. Tú no has terminado de entender que la única manera de seguir con tu vida es que de verdad renuncies a Eduardo Juárez. Ya. Y te conviertas total y para siempre en Franco Santoro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Levántate! ¡Aplástate! ¡Ya me tienes harta! ¿Qué? ¿Quieres largarte? ¡Ándale! Pero ya sabes lo que te pasa Mira, mocosa, más vale que te vayas olvidando del Santiago ¿Me oíste? Ni se te ocurra regresarte para su casa Porque te juro que voy y les cuento a esos ricachones La clase de garrapata que eres tú ¿Eh? Y entonces, mira, los Elizalde Se van a encargar de no dejarte asomar ni las narices ¿Me entendiste? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? Ay, pues porque para desgracia tuya y mía Tenemos que vivir juntas de las de a fuerces Así que métete en la cabezota ¿Eh? Métete en esa cabezota Que dejaste de ser princesita ¡Se te cayó la corona! ¿Y tu reinado? Pues se te jorobó Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme En realidad... ¿Quién es tu madre? Amiga ¿Por qué si me odia tanto no me deja vivir? ¡Cállate de preguntaderas! Al fin y al cabo no te voy a responder nada No voy a callar Dígame quién le manda ese giro todos los meses Aunque me case, yo no me voy a desentender de usted Voy a trabajar y todo mi dinero se lo voy a dar a usted Pero déjeme ser feliz ¡Feliz! ¿Qué tal? Un ratito fuera del pueblo Y ya hablas hasta de ser feliz ¡Echa te amo en la jeta! ¿Qué crees? ¿Que porque el huerejo ese te echó el ojo Ahora ya eres de mejor raza que yo? ¿Eh? Amiga Yo ni siquiera soy de su familia Pues peor pa' ti Porque si yo fuera tu madre ¿Eh? Tendrías familia En cambio así no tienes a Naiden Estás más sola que un perro sarnoso ¿A poco? ¿Hasta ahorita te vienes dando cuenta? ¿Eh? ¿Eh? Si me doy cuenta Pues qué bueno Porque ahora sí nos vamos a poder entender, fíjate Óyeme bien ¡Tú eres una basura! Que no le importas a Naiden en el mundo no más que a mí No diga mentiras Yo a usted no le importo nada Lo que le importe es ese giro que le llega todos los meses ¿Ah sí? Lo del giro otra vez Y dale con lo del giro ¿Eh? Deberías estar agradecida con el que manda los centavos Porque si no fuera por eso Tú estarías viviendo en una festosa alcantarilla ¿Entendiste? Me juro que sería preferible eso ¿Ah sí? Pues mal agradecida Si no fuera por mí Estarías Muerta estarías Pues qué Chilla 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 todo lo que quieras A ver si en una de esas te oye tu príncipe azul Y viene a buscarte Así vas a acabar aprendiendo a conocer a los hombres ¡Aurora! 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 ¿Dónde estás? ¡Te necesito! ¡Aurora! ¿Dónde estás? ¡Aurora! ¡No más arrímate a la ventana y verás como te surto a golpes condenada! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Cállate, carnija! Para que puedas llegar a esa ventana tendrías que brincar sobre mi cadáver ¡Aurora! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Si te largas Nunca sabrás dónde encontrar a tu madre ¡Aurora! 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 Osvaldo, a partir de mañana, Vladimir Peñairo ocupará la oficina que era de Damián Discúlpeme, ingeniero Pero ¿no le parece peligroso que ese tipo se encargue de llevar a los asuntos personales de la señora Priscila? Es un tipo astuto y convenciero Mientras yo le haga creer que es importante, lo voy a tener comiendo de mi mano ¿Pero qué va a pasar cuando se entere que el capital de la señora Priscila, usted lo perdió por especular en la bolsa? Voy a utilizar una parte de los recursos frescos que estamos a punto de recibir de Power Milk Para reponer el dinero de mi esposa Pero solo el tiempo suficiente para que ella y Vladimir se den por satisfechos Luego regreso ese capital a las arcas de Lactos Y todos quedamos contentos Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Que todo cambien Este ha seguido ¡Gracias! Bueno Sí, él habla Jairo, soy yo, Lucio Me tienen entambado Necesito que hagas algo por mí ¿Es que, Lucio, no te acasas a pelar de aquí, o qué? Lo que pasa es que mi señora Bárbara me jugó a chueco Ahora estoy en la cárcel, acosado por robo Necesito que tú me eches la mano, Jairo Que yo te ayude ¿Ves que soy abogado, o qué? Por eso te llamo Necesito un leboleyo, pero de los meros sueños ¿Y a cuenta de qué, o qué? Porque si a mí me hunden Voy a decir que tú fuiste el que mató a Manzanares ¡Mira, Sabandija! Aquí estoy yo, los matones que tú me mandaste Para que me metieran un susto Haz lo que quieras, o manda aquí y se te pegue la gana Pero a mí el miedo ya me lo mataron desde ese chamaco ¡Ahora apúdrete! Bueno Bueno, bueno Sí, ya no le mandé a ningún Bastón ¿Vas a salir, cariño? Sí, papito Voy a cenar fuera ¿Se puede saber con quién? Con... Con Erika, papi ¿Te vas a demorar? No, no creo Bueno, no sé, pero no creo Bueno Cuídate Y diviértete Gracias Lo haré, papito ¿Aurora regresó? No La busqué en el pueblo y no la encontré Estoy seguro de que Tobiga se la llevó Oye, no Tampoco pienses así de negativo Aurora te ama No va a renunciar a decir tan fácilmente ¿Cómo crees? ¿Ya te vas? Pues sí Digo, tú sabes que yo no puedo faltar a mi cita con Franco Santoro Pero mira Espérame ¿Sí? Espérame Y si cuando yo vuelva, Aurora no ha llegado Pues los dos salimos a buscarla Pero no te angusties Por favor Por favor Bueno, bueno No, pero no estás así ¿Seguro? Está bien Ok Bueno, te veo en un rato ¡Amena! Aurora ¿Dónde estás? Por favor Solo cinco minutos Se lo suplico, Dominga ¿Cinco minutos como pa' qué? Como para despedirme ¿Para despedirte de quién? ¿Para despedirte de quién? Él me está buscando Usted lo sabe Te andará buscando para lo que sabemos Porque nomás para eso buscan los hombres a las chamacas No, Dominga Santiago es distinto Le ruego por favor que me deje ir a despedirme Toma Traga Venga, se lo suplico, por favor Yo le juro que me regreso para irme con usted a donde usted decida Pero por favor Déjeme ir a despedirme de Santiago por última vez Yo quiero saber una cosa ¿Con quién va a salir esta noche? ¿Con quién va a salir esta noche Fernanda y Elizalde? ¿Con Franco Sontoro o con Eduardo Juárez? ¿Ah? Con el director de operaciones de Power Milk para América Latina Ok Entonces eso significa que únicamente van a poder hablar de negocios Únicamente vamos a hablar de negocios Ok, ok ¿Qué pasa, Gardeña? Don Santorito, ahí lo buscan ¿Quién? Pues la señorita Erika Dile que enseguida la atiendo ¿A qué habrá venido? ¿A qué habrá venido? Seguramente viene a invitarte ¿A sanar? Dice don Santorito que ahorita viene Gracias, Gardeña De nada Me dan ganas de desorejarla Por ofrecida ¿Y a dónde iba Fernanda? A cenar con Erika Ah, pues qué bueno que se animó a salir Y por cierto, vida Se me olvidó comentarte que yo tengo asamblea en el patronato Pilar de la Borbolla presenta su primer informe de gestión Y me pidió que no faltara Mira, no estoy muy cansado ¿Te molestarías si me quedo? No No te preocupes Yo sé que para ti resulta bastante aburrido ir a estas reuniones Estoy siempre tan comprensiva Entonces Nos vemos más tarde, vida Mi alma Cuídate Tú también Te quiero Te quiero Cuando le diga a Bárbara que mi hija Fernanda Confía plenamente en Franco Santoro Voy a tener un problema con ella ¿Ya te vas a las ánimas? Sí Pero me voy a llevar el carro de mi papá Porque el mío lo mandé a que le hicieran el servicio a la agencia No te preocupes Que tu padre no lo va a necesitar ¿Y tú? Yo voy a encargarme de Franco Santoro Tendrás tiempo suficiente para revisar hasta el último rincón de las ánimas Descuida, descuida Yo te prometo Que voy a traerte Hasta el carnet del hospital donde su madre lo parió ¿Cómo estás, Erika? Bien Pasaba por aquí Y di luces ¿Hola? ¿Interrumpo? No, 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 pero nada Bueno, te advierto que Franco ya se va Pero yo, yo tengo todo el tiempo del mundo para platicarla contigo Ay, vas a salir Sí Ay, qué pena Pero no hay de qué preocuparse, Erika Porque de todos modos te íbamos a llamar, ¿no? ¿Me ibas a llamar? Sure, sure Erika Great news Ya tenemos la fecha de la fiesta Y queremos saber si ese día vas a poder ser la acompañante de mi amigo Ay, pero, pero por supuesto, el día que ustedes me digan, a la hora que me digan, yo aquí estoy Vamos ¿Y los Elizalde ya confirmaron su asistencia? Bueno, esperemos que sí Ah, bueno, entonces voy a hablar con Fer porque conociéndola es capaz de cancelar a la última hora Lo que pasa es que no hemos mandado todavía las invitaciones Erika, you are, tú eres la primera que está confirmando y eso te voy a decir por qué es excelente Porque como pareja de mi amigo, tú vas a ser nuestra anfitriona oficial ¿Ok? Ay, encantada Ay, no más para no tener la monserga de que el huerejo se jale para el pueblo a buscarte Te voy a dejar que vayas a decirle que te equivocaste Exígele que ni se aparezca por allá Porque entonces te muelo a palos ¿Pero cómo le puedo prohibir a Santiago? Ay, pues muy fácil Nomás le sueltas que dejaste su novio por allá Y que ahí lo agarraste de puro pasatiempo Yo no le puedo decir eso, Dominga Ay, pues entonces no le digas nada y te quedas encerrada aquí No, está bien, está bien Y donde no aparezcas en una hora Me jalo para la hacienda para hablar con el mismísimo padre del huerejo Y te armo un escándalo, pero de aquellos Ándale Arréglate esas greñas Para no despertar sospechas Ya lo sabes, Aurora Si quieres ir a despedirte para siempre del huerejo Esas son mis condiciones Va a ser una fiesta maravillosa Y les agradezco muchísimo el haberme tomado en cuenta de esa manera tan especial Anytime Encantada de verte Erika, siempre es un verdadero placer saludarte Gracias Vamos, te acompaño Bye Nos hablamos, no te preocupes No, por favor, permítame No, de verdad No es necesario Estil ¿Qué? ¿Qué no te das cuenta que esto puede resultar un juego peligroso? Yo no quiero jugar con Erika Si lo analizas, no estás jugando con nadie Franco Santoro necesita fuerza Fuerza, señor Y tú no puedes estar solo en esa fiesta Perdóname Y tampoco puedes estar con Fernanda y Elizalde Que es lo que tú quisieras No, Steve, no Le estoy dando ilusiones a Erika Ilusiones que no van a ninguna parte Pues, tampoco eso es verdad Perdóname, pero tampoco eso es verdad Recuerda Que fue precisamente ella la que te pidió que le ayudaras a vengarse de Camilo Elizalde Amigo, lo único que tú estás haciendo es cumplir con ese favor Come on Erika va a estar feliz Absolutamente feliz Siendo la anfitriona de la fiesta Mirando a Camilo como ese gusano infeliz que ella es No No, no Ya no vas a encontrar A Fernanda, la dueña de tu corazón Le ofrezco algo de beber mientras espera Y... Fernanda, discúlpeme Tuve un imprevisto Buenas noches Buenas noches ¿Ya ordenó? No ¿Qué le apetece? Agua Para mí también, por favor Franco, le agradecería que fuera concreto Dígame que es eso tan importante que quiere tratar conmigo con tanta urgencia Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre